Hola, el blog Las lecturas de Guillermo, soy Santiago Mazarro, autor del Fuente de la Florida, mi segunda novela, estamos aquí en Úbeda, y bueno, el Fuente de la Florida es una novela que habla de la búsqueda de identidad y la búsqueda de la libertad en una época en la que, debido a una guerra que hay entre Gran Bretaña y España en la Florida, en 1740, un esclavo, ex-esclavo, huido de las plantaciones, tiene que encontrar su camino de vuelta a casa y una vez que lo haya conseguido, si es que lo consigue, su camino hacia la libertad y la búsqueda de la vida en familia.